Hoy me senté junto a tu cama, olía un poco tu piel callada Y los recuerdos se me derramaban, despacio y silencio pensando en mi soledad Hablaba solo cada paso, eso es de locos pero no hago caso Y los recuerdos se me derramaban, y todo esto me pasa cuando no estás Cuando íbamos volando, como pájaros los miros En tus alas fue lo alto Hoy te extraño tanto amor Te me apareces en cada sueño, si es de colores o blanco y negro Y los recuerdos se me derramaban, y todo esto me pasa cuando no estás Y todo esto me pasa cuando no estás Cuando íbamos volando Como pájaros los miros En tus alas fue lo alto Hoy te extraño tanto amor 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 CC por Antarctica Films Argentina